Ahora os voy a ayudar a relajaros, lo que algunos llaman meditar, llegar a ese estado alfa o incluso más profundo con la práctica. Esta es una meditación que está inspirada en otras meditaciones que me enseñaron hace tiempo, con algunas cosas que yo aporto, con lo cual a algunos no les sonará nuevo. Pero para mí ha sido una meditación o una inducción a la relajación que siempre funciona con todas las personas, incluso con personas muy inquietas, muy nerviosas, que aparentemente no se podían relajar. He conseguido muy buenos resultados. Es también un preámbulo para aquellas personas que quieran hacer regresiones, porque les prepara de una forma perfecta, tranquila, a ese trabajo. Posteriormente, habiendo ejercitado esta relajación más veces, se consigue llegar a la regresión sin que sea tan largo. Pero para empezar, para personas sobre todo que tienen dificultades, es bueno una relajación tan larga, tan tranquila, que permita todo eso. Tú, para relajarte, tomas una posición en la que estés cómodo, cómoda. Estés muy confortable, mueve tu cuerpo hasta encontrar la posición más adecuada, tumbado, sentado, reclinado, como tú quieras. Siente bien tu cuerpo apoyado en esa superficie en la que estás descansando. Y para empezar a relajarte, lo primero, tomo una respiración profunda y exhala con tranquilidad. Toma otra respiración profunda, exhala con calma y repite este proceso tres o cuatro veces. Sentirás que vas conectando con tu cuerpo, con ese movimiento inconsciente, pero constante de tu respiración. Y para ayudarte a entrar en una relajación más profunda, en un estado de calma más profundo, vamos a relajar primero tu cuerpo. Y para ello, presta atención a tu frente. Presta atención a la piel que recubre tu frente y especialmente al entrecejo. Ahí sueles acumular, muchos acumulan mucha tensión en la frente y el entrecejo. Ahí se acumula mucha energía. Suelta esa energía, suelta los músculos que apretan, suelta todo eso. Y quizás al soltarlo puedas sentir una sensación como de presencia y como si de pronto fueras consciente de esa zona. Desciende por tus ojos, hacia tus mejillas. Relaja todos los músculos alrededor de tus ojos. Relaja tus mejillas. Desciende por tus mejillas hacia tu boca. Los músculos que rodean tu boca. Afloja los músculos que rodean tu boca. Desciende hacia tu mandíbula. Y en tu mandíbula, presta atención a esa zona que se une con el cráneo. Donde también acumulamos, apretamos los dientes y ahí hacemos mucha fuerza. Quisiera, quizás en este momento, sienta la necesidad de aflojar un poco tu boca, como si se entreabriera o incluso un poco más. No te preocupes. No hay ninguna regla escrita. Si tú necesitas hacer algo así, hazlo tranquilamente. Suelta tus mandíbulas, afloja la tensión de las mandíbulas. Y de ahí presta atención a tu nuca. Presta atención a la base del cráneo. También es una zona donde hay puntos de dolor porque acumulamos también mucha tensión ahí. Afloja la base del cráneo. Presta atención a la base del cráneo. Fíjate en ella. Siéntela. Y desde la base del cráneo sube por todo tu cráneo, toda esa parte, esa musculatura que está debajo de tu cuero cabelludo. Que se tensa inconscientemente, aflojalo. Y lleva esta sensación de aflojar hacia tu frente. Podrás quizás percibir ahora de una forma diferente tu cabeza. Esa es la relajación. Deja que cualquier sensación que te lleve, que pueda ser calor, frío, vibración, hormigueo, lo que sea. Esa sensación donde simplemente de presencia empiece a tomar control de todo tu ser. Porque esa es la relajación. Sea como sea que tú la expreses. Confíete en ella. Confíete en ella, déjete en ella. Estás en buenas manos. Y continúa tu relajación descendiendo por el cuello. Obsera tu cuello. Siente la piel de tu cuello. Percibela. Y permítete entrar a la parte integral de tu cuello. A esos músculos que sujetan tu cabeza. A la garganta. Afloja todo. Suelta todo. Permítete entrar más profundamente aún hacia la columna vertebral. Esa parte de las cervicales. Que también genera muchísima tensión. Quizás ahora sientas que la nuca hace una presencia especial. Que notas ahí quizás tensión. Es muy normal. No te preocupes. Déjalo. Y afloja todos los músculos. Las fibras musculares que hay ahí en la columna vertebral. E incluso afloja el tejido óseo. Permite que todo descanse. Que todo se relaje. Desciende por tu cuello hacia tus hombros. Afloja tus hombros. Quizás tenga la sensación o la necesidad de que hay que moverlos. Muévelos ligeramente si así es. Para aflojarlo. Para soltarlos. Eso es bueno. Y ahora presta atención a tu hombro derecho. Tu hombro derecho. Desciende por tu brazo derecho. Afloja tu brazo derecho. Y presta atención a tu cuerpo. Afloja tu cuerpo. Desciende por tu antebrazo derecho. Afloja tu antebrazo derecho. Tu muñeca derecha. Y presta atención a tu mano derecha. Presta atención a cada uno de tus dedos de tu mano derecha. Todos y cada uno. Toma conciencia de ellos. Obsérvalos. Siéntelos. Siéntelos. Percibelos. Escúchalos. Nótalos. Y aflójalos. Uno a uno. Y quizás ahora sientas una sensación diferente en la palma de tu mano. Y esa sensación diferente es la energía que empieza a fluir. Al liberar todas las tensiones. Al aflojar todo. Permites que la energía fluya. Tranquilo. Si no sientes nada, no te preocupes. Ya lo sentirás. Tranquilo. Afloja. Y ahora presta atención a tu hombro izquierdo. Y esa misma relajación del brazo derecho llevará a tu brazo izquierdo. Desciende por tu brazo izquierdo. Tu cuello izquierdo. Tu antebrazo izquierdo. Tu muñeca izquierda. Y tu mano izquierda. Todo tu brazo izquierdo está relajado. Presta atención a tu mano. Presta atención a los cinco dedos. Presta atención a cada uno de ellos. Relájalos bien. Suéltalos. Siéntalos. Quizás tengas la sensación de necesidad de movernos ligeramente. Puedes hacerlo. Presta atención a la palma de tu mano. Puede que sientas una sensación diferente. Es bueno. Es la relajación que permite salir la energía que tenemos ahí. Que permite fluir la energía que tenemos ahí. Y esta relajación de tu brazo derecha y tu brazo izquierda la vas a llevar a tu pecho. Siente la piel de tu pecho. Siente el contacto con la ropa. Siente como tu pecho sube y baja. Como se mueve con la respiración. Siente todo tu torso. Tu espalda apoyada. Descansando sobre aquella superficie donde has decidido descansar. Y penetra en tu torso, penetra en tu pecho. Primero observa, siente, percibe toda la caja torácica. Tejido óseo. Si no eres capaz de visualizarlo, no importa. Recuérdalo. Has visto muchas fotografías de lo que es una caja torácica. Y entre medio de las costillas hay una serie de músculos. Aflójalos. Simplemente piensa en aflojarlos. Diles aflojarlos. Siente que se aflojan. Mira que se aflojan. Como tú prefieras. Libera cualquier tensión del pecho. Y no te harás que el pecho respira más tranquilamente. Y penetra más adentro. Penetra hasta los pulmones y el corazón. Y relájalos. Relájalos. Ellos te van a dar la cantidad exacta de oxígeno y de sangre que necesites. Ni más ni menos. De relajación. Y en eso consiste en la relación justo. La cantidad necesaria de todo ello. Relájalos para que así sea. Y desciende más profundamente hasta tu columna vertebral. Alguna parte o toda la parte de tu columna vertebral se está apoyando. En la superficie. En la superficie. En la superficie que descansas. Afloja bien tu columna vertebral. Desde el cuello. Desde el cráneo. Hasta las escaleras. Hasta abajo del todo. Afloja el todo. Afloja bien. Siente. Siente. Como todos esos huesos se relajan. Como toda la musculatura que está ahí se relaja. Se afloja. Se va haciendo más flojita. Ya no necesita trabajar. Puede descansar por un rato contigo también. Aflojalo bien. Afloja todas tus vértebras. Permite que al aflojarse ese oxígeno. Permite que les llevan más sangre. Más oxígeno. Más vida. Más nutrientes. Deja las que salen. Tu espalda ahora mismo está mejorando y sanando. Con esta relajación. Deja que la musculatura. De todo tu espalda se relaje. Y traslada toda esta relajación. Hacia tu vientre. Los órganos internos. Obsérvalos. Si no puedes observarlos. Imaginarlos. Recuerda una imagen en la que las hayas visto. Simplemente recuerda. Quizás hasta lo puedes escuchar. Lo puedes sentir. Relaja tus órganos internos. Todos y cada uno de ellos. Tranquilamente. Todos. Relájalos. Aflójalos. Y ahí desciende hacia tus caderas. La base de tu cuerpo. Siente cómo te va relajando. Y ahora presta atención a tu pierna derecha. Tu muslo derecho. Penetra dentro de los músculos de tu muslo derecho. Afloja bien los músculos. Suéltalos. Quizás tengas que hacer un ligero movimiento al notar que quieres aflojar. No te preocupes. Haces el ligero movimiento para aflojar bien. Y toma conciencia de que esa relajación llega hasta el nivel óseo. Hasta el tejido. Si es un hueso tan potente que tenemos que ir. Relájalo. También puedes relajar el tejido. Relájalo todo. Desciende hacia tu rodilla. Y ahí hay un montón de ligamentos. Un montón de huesos. Un montón de cosas cartílagos y demás. Y todo eso acumula muchísima tensión. Suéltalo. Suéltalo porque ahora mismo no necesitan trabajar para ti. No necesitan supertarte. Dales permiso para que descanse. Afloja bien tus rodillas derechas. Y desciende por tu pantorrilla. Ese músculo tan potente. Aflojalo bien. Y desciende hacia tu tobillo. Tu tobillo también tiene ahí muchas partes complejas que te permiten el movimiento. Muchas partes que acumulan mucha tensión. Así que también suéltalo. Aflojalo. Hazle que descanse. Total y absolutamente. Toma conciencia de tu talón. De tu talón de tu pie derecho. Lleva la relajación. Hacia todo. A la parte delante de tu pie. Toma conciencia. De cada uno de los dedos de tu pie. Nota como cada uno de los dedos de tu pie derecho se están relajando. Están cada vez más tranquilos. Más relajados. Suéltalos. Quizás sienta la necesidad de moverlos ligeramente. Para ayudarte a la relajación. Hazlo. Muévelos ligeramente para relajarte. Toma conciencia. Toma conciencia de la planta de tu pie derecho. Suéltalo. Obsérvalo. Siéntelo. Siente como que está bien tranquilo. Bien relajado. Toda la planta de tu pie derecho está muy relajada. Muy tranquila. Perfectamente bien. Y quizás puedas sentir una sensación diferente a la planta del pie. Quizás sientas una sensación como de un video. O de presencia. O cualquier cosa. Cualquier cosa que puedas sentir. Frío. Calor. O lo que sea. Es la relajación. Déjalo estar. Y toda esa relajación. Llévala hacia tu pierna izquierda. Presta atención a tu músculo izquierdo. Toda la musculatura que está dentro de tu músculo izquierdo. Relaja bien esa musculatura. Terciende este tejido óseo. Ese hueso tan potente. También puedes relajar el tejido óseo. También ese tejido vivo lo puedes hacer. Eso le permitirá tener más energía. Más vida. Desciende hacia tu rodilla izquierda. Presta atención a toda la cantidad enorme que hay ahí. De elementos. Cartílagos. Huesos. Tendones. Articulaciones. Todo. Todo. Presta. Presta atención porque esa parte merece también un descanso. Y ahora tú se lo estás dando. Te está permitiendo que se relaje. Deja que se relaje bien tu rodilla izquierda. Quizás tenga la sensación de que tienes que mover un poco la pierna. Muevela tranquilamente para relajarte. Inerciende hacia tu pantorrilla izquierda. Presta atención a tu pantorrilla izquierda. Relaja bien tu pantorrilla izquierda. Es un músculo muy potente. Quizás en la parte de la tibia también necesite relajarse. A veces también encargamos mucho. Tú echas valor. Relaja según lo necesites. Y desciéndete hacia tu tobillo izquierdo. Presta atención a tu tobillo izquierdo. Suéltalo. Relaja lo. Tranquilamente. Aflójalo. Ahí también hay muchas articulaciones. Muchos cartílagos. Muchos tendones. Hay una estructura muy compleja. Esa estructura tan compleja. Deja que se relaje. Desciende hacia tu talón y relaja tu talón. Palón de tu pie izquierdo. Desciende por tu pie izquierdo. Hacia los dedos de tu pie izquierdo. Suelta cada uno de ellos. Quizás sienta la tentación. La necesidad de moerlos un poco. Hazlo. Suéltalos. Toma conciencia de ellos. Y observa la planta de tu pie izquierdo. Observad. Verás que se está relajando. Y quizás sientas una sensación diferente. Quizás sientas una sensación distinta. Calor, frío, vibración, almirreo. Sea lo que sea que sientas, está bien. Es tu relajación. Y si aún no sientes nada, tampoco pasa nada. Tu cuerpo sigue relajándose. Según me voy, te voy hablando. Tu cuerpo sigue relajándose otra vez más. Y ahora que has terminado de repasar todo tu cuerpo de arriba a abajo, observalo. Observalo. Chequea otra vez la frente, especialmente el entrecejo, que si hay tendencia a apretarlo, lo habrás vuelto a apretar sin darte cuenta. Aflójalo. Y en el momento en que lo afloques, habrás aflojado otra vez todo tu cuerpo. La mandíbula. Afloja la mandíbula y habrás aflojado todo tu cuerpo. Afloja todo. Suéltalo. Tú tienes el control. Suelta todo tu cuerpo. Aflójalo todo. Y toma una respiración profunda y te relajarás más aún. Ahora vamos a relajar también tu mente. Hemos relajado tu cuerpo y vamos a relajar tu mente. A partir de ahora, cualquier ruido que pueda haber, cualquier molestia que puedas percibir en tu retorno, te ayudará a entrar más profundamente en la relajación. Cada vez entrarás más profundamente. En todo momento tú tendrás perfecto control de lo que está pasando. Podrás salir de aquí cuando tú necesites. Si tienes una urgencia o lo que sea, no hay problema. Paras la grabación, te levantas, haces lo que tienes que hacer. Y cuando vuelvas, tomas una respiración profunda. Vuelves a observar tu cuerpo en relajación, como estaba. Recuerda cómo es una relajación. Recuerda cómo es una relajación. Es muy fácil. Lo has hecho muchas veces, aunque sea inconscientemente. Y vuelves a poner en marcha la grabación donde la hayamos dejado. Tranquilamente. Ahora voy a contar del 10 al 1. Y al 1 haré un ruido con mis dedos. Chascaré mis dedos. Y tú en ese momento entrarás a una relajación más profunda. 10. 9. Estás entrando en un estado mental más profundo. Estás más relajado, mejor. Y en este estado mental tu cuerpo funciona mucho mejor. Tu mente se libera de cualquier tensión. Estás más calmado, calmada. Estás mucho mejor que antes. Y vas a ir entrando cada vez más en un estado mejor, más saludable y más perfecto para ti. 8. 7. 6. A la cuenta del 1. Al 1, un ruido con mis dedos. Entrarás a un estado mental mucho más profundo, más relajado que antes. Más saludable. Al mismo tiempo más concentrado. Con más energía interna. Con más salud. Con todo mucho mejor que antes. 5. 4. A la cuenta del 1. Estarás a un estado mental mucho más profundo. Estad mental mucho más saludable. Un estado mental calmo, tranquilo. Mucho mejor. Sereno. Al mismo tiempo más concentrado. Y más capaz para que cualquier cosa que necesites hacer a nivel mental. Memorizar, pensar, reflexionar. Cualquier cosa tendrás muchas más capacidades. Tres, dos, uno. Y este es un estado mental más profundo. Más perfecto que antes. Te sientes mucho mejor que antes. Toma una respiración profunda y al exhalar estarás aún más relajado, más relajado. Ahora has alcanzado un estado mental mucho más profundo. Tu cuerpo está relajado, tu mente está relajada y eres capaz de hacer muchas más cosas. En este estado mental puedes trabajar para memorizar. Si tienes que estudiar, alcanza este estado mental y desde aquí empieza a estudiar, empieza a reflexionar, empieza a planificar lo que tú quieras. Cada vez que entres en este estado mental, cada vez que lo hagas, entrarás en un estado mental más perfecto. Cada vez será más profundo. Es una cosa que apenas se percibe, son como milímetros, pero son cosas que con el paso del tiempo vas sintiendo dentro de ti. Y cada vez te será más fácil. Ahora te hacen falta quizás 20 minutos para alcanzar este estado. Pero con la práctica, en 5 minutos, en 3 minutos, en 2 o incluso en menos, podrás cambiar del estado consciente beta a este estado mental alfa más descansado. Y cada vez podrás ir a estados mentales más profundos, más perfectos. Tu cuerpo, beneficiándose de esta calma, de esta serenidad, funcionará mejor. Tu sistema inmunológico funcionará mejor. Todo funcionará mucho mejor en tu cuerpo. Notarás una mejora cada vez que hagas este ejercicio. Cada vez que practiques y cada vez será más fácil. Ahora para profundizar aún más y para ayudarte a descansar, a la cuenta del 5 voy a hacer un vídeo con mis dedos y te proyectarás a un lugar para ti maravilloso, ideal. Es un lugar donde tú vas a estar muy bien. No importa lo que sea. No importa donde sea. El que sea que en ese momento te llegue a la cabeza, es al que tienes que ir. Lo podrás cambiar cuando quieras, en ese mismo momento, si luego quieres. Pero tiene que ser lo primero que te llegue a la cabeza, donde realmente te sientas en calma, con tranquilidad, muy bien, y donde te desharías estar para realmente disfrutar. Ahora, a la cuenta del 5 estarás en ese sitio. 1, 2, 3, 4 y 5. Estás ahí. Estás en un lugar mucho más agradable. Es un lugar para ti especial. Puede ser la montaña, puede ser el mar, puede ser un bosque, un riachuelo, una habitación en un lugar que tú conozcas, o una casa que va a conocer, lo que sea. Lo importante es que tú realmente te sientas con mucha tranquilidad, con mucho confort, con plena seguridad, te sientes con plena seguridad, estás muy bien en este lugar, la seguridad es total, te sientes muy, 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 muy bien. Y te permites descansar. Si de pronto notas que ese no es el lugar que más deseas, cámbialo inmediatamente, no te escoltes ahí, cámbialo, tienes que estar perfectamente bien. Y en ese lugar, observa, observa lo que tienes alrededor, o escucha, o siente. Si quizás eres de las personas que te cuesta visualizar, sientes el lugar y piensa que es ese lugar. Si eres de la persona que te cuesta también ver y visualizar, imaginar, escucha ese lugar. Te estaba diciendo la sensación o el oído, ¿dónde estás? Y si, por ejemplo, estás en una montaña y te está costando visualizarlo, recuerda una montaña. Si estás en el mar, recuerda el mar. Si estás en un bosque, recuerda un bosque. Recuerda esa imagen, recuérdala simplemente, no hace falta más que recordarla. Y para ayudarte en esa relajación, toma una respiración profunda y al exhalar sentirás que estás conectando más con este sitio. Quizás te hayas sentado en algún lugar, te hayas recostado, quizás estés de pie. Sea como sea, busca un sitio, un espacio, o simplemente, trae lo de tu memoria, una buena hamaca, un buen sofá, una buena silla, lo que tú necesites para ir y reclinarte, tenerte bien cómodo, bien cómoda, para estar tranquilamente descansando y disfrutando este lugar. En un tiempo que te voy a dejar ahí, para que tú descanses, para que profundices. Va a pasar un tiempo ahí, descansando y disfrutando el sitio. Escucha lo que hay alrededor, aunque sea el silencio. Observa todo lo que hay alrededor. Toma conciencia de los colores, toma conciencia de lo que hay, toma conciencia de las sensaciones de tu cuerpo, de tu mente. Estás tranquilo, tranquila. Te sientes muy bien. Ves profundizando esa sensación, sin algún momento, en el tiempo que te voy a dejar aquí, y sientes que te incomodas, tomas una respiración profunda, tomas contacto con mi cuerpo, le exhalas con fuerza y te relajas más profundamente. Déjate. Ves profundizando esa sensación, sin algún momento, tomas contacto con mi cuerpo, 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 Gracias por ver el video Ahora, toma una respiración profunda y relájate más profundamente Podrás venir a este lugar siempre que lo necesites Siempre que, quizás en tu vida hay tensión Siempre que quieras recargar las pilas Siempre que necesites reflexionar tranquilamente sobre algo Podrás venir a este lugar Harás lo mismo que ahora Relajarás un tiempo, disfrutarás Y luego pensarás, imaginarás, recordarás, sentirás, escucharás Aquello que tu ser te quiere decir Notarás quizás un diálogo interno O tal vez no Simplemente percibas cosas O simplemente será un descanso Para que cuando puedas salir de aquí Percibas en el nivel consciente mejores ideas Mejores soluciones, mejores actitudes Cada vez que vengas aquí Profundizarás más y más Te relajarás más y más fácilmente Tendrás acceso a ello más fácilmente Y va a haber un momento en que no necesitarás la grabación Simplemente te sentarás O te reaclinarás Te desmodarás Empezarás a recordar este ejercicio Y en muy poquitos segundos, minutos Podrás volver a esta sensación y a este lugar Permítete a ti mismo este placer y esta satisfacción Es algo que al principio A algunas personas les cuesta mucho O les cuesta más Pero siempre funciona esta relajación Es algo que me ha funcionado con todo el mundo A lo largo de años Siempre funciona Si te permites a ti mismo Si tienes la actitud necesaria Que la actitud es simplemente dejarte ir Confiar en ti mismo En ti misma Porque esto es algo continuo mismo Puedes seguir aquí todo el tiempo que quieras Si quieres seguir más tiempo Simplemente para la grabación Tengo que decirte que Mover tus manos, mover tu energía No va a alterar tu relajación De hecho trabajamos muchas veces Moviendo las manos Y si quieres mira Podemos hacer una cosa Si quieres puedes seguir aquí En este estado de relajación Para la grabación Y si no vamos a hacer Un pequeño ejercicio Antes de terminar En este lugar Tú puedes percibir Sentir Que hay una vibración concreta O puedes hasta escuchar Puedes ver Porque esa vibración Tiene un color Tiene una especial sensación Si te cuesta Visualizar Recuerda un color Que esté asociado Con la vibración que sientes Sientes el color Percibe ese color E imagina Que tiene una forma Este lugar Tiene una energía Y esa energía Tiene una forma Esa forma está ante ti Si no la puedes visualizar Simplemente recuerda Una forma Que te sugiera La sensación que tienes Y Dale más frío Es un lugar muy apacible Lleno de paz De tranquilidad Donde te sientes Con fuerza Con salud Donde te sientes Con confianza Y ese es ese color Cada uno tiene un color Cada uno le da un color Cada uno lo siente Y ahora Hazlo Con tus manos O sea levanta tus manos Tus manos físicas Y agarra Coge Con ganas Esa Esa energía Esa forma Si es muy grande Permite que se reduzca Hacia tus manos Si es pequeña Ayuda A la que crezca Para que tenga Una dimensión agradable Y muévela un poco Siente como la mueves Percibe La sensación De la energía Percibe Como está ahí Esa energía Entre tus manos Y Piensa en una parte De tu cuerpo Que ahora mismo Necesite esa energía Bien Y lleva esa energía Con las manos Hacia esa zona De tu cuerpo Permite que la energía Penetre Siente que la energía Penetra dentro De esa parte De tu cuerpo Quizás Sientas vibración Quizás Sientas algo No te preocupes Y vas a notar Como la energía Desde ahí Se expande también Por el resto De tu cuerpo Sanando Y mejorando Todo tu cuerpo Es un pequeño ejercicio Que puedes repetir Todas las veces Cada vez Que cojas la energía Sentirás mejor La presencia De esa energía Entre las palmas De tus manos Gírala Móvela Levántala Observala Siéntela Y siempre Llévala A esa parte De tu cuerpo Que en ese momento Necesite esa energía Muy dulcemente Muy suavemente Es una energía Que está penetrando Tu energía Es una energía positiva Se tiene que hacer espacio Tiene que penetrar Penetra Y ya forma parte De tu cuerpo Toda esa energía Forma parte De ti La energía De la calma De la tranquilidad Del descanso Que aquí tienes Como digo Puedes parar La grabación Ahora si quieres Y seguir en ese estado O bien Si quieres Sigue mis palabras Y te ayudaré A salir de ese estado O bien Cuando quieras Hacerlo Pues reanuda La grabación Y te ayudaré O bien Sales por ti mismo A ti misma Cuando tú prefieras De la forma que prefieras Ahora voy a contar Hasta cinco Y a la cuenta Al cinco Abrirás tus ojos Estarás Totalmente despierto Despierta Mucho mejor que antes Si entiende una sensación De relajación profunda De seguridad De calma De serenidad Tus ojos Tendrán más claridad Tus oídos Más percepción Pero en todo tu ser Parecerá que has saltado Un escalón Hacia un estado Mucho más Efectivo Mucho mejor que antes A la cuenta del cinco Abrirás tus ojos Estarás mucho mejor que antes Un Dos Tres A la cuenta del cinco Abrirás tus ojos Lleno de energía De energía Totalmente Bien Totalmente Lleno de esa fuerza De esa calma De esa serenidad Que has sentido hace un momento Lo conservarás A lo largo de las horas Lo conservarás A lo largo del tiempo Y cada vez será más Más Parte de tu ser Más en lo que tú eres Tendrás cada vez Más energía Más fuerza Y te sentirás mejor Cuatro Y cinco Ojos abiertos Estás mucho mejor que antes Te sientes perfectamente bien Te sientes mucho Mucho mejor que antes Estás tranquilo Tranquila Esta sensación de energía De calma Te va a acompañar A lo largo del día O a lo largo de la noche Te va a Hacerte sentir Cada vez mejor Mejor Para ahora Y para siempre Así es Y así será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!